de la Comisión de Educación. Y el representante de Enis Márquez, miembro de la Comisión de Educación, Arte y Cultura en la Cámara. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Bienvenido. Oiga, yo no sé nada, ¿verdad? Así como en el mundo en Mayagüez. ¿Por qué tenemos los vagones? Yo he oído 20 explicaciones, desde los que son abogados, inteligentes y encuentran 20 vueltas, hasta los que no entendemos nada como yo. Explíqueme usted. Yo he escuchado distintas teorías de por qué existen los vagones. Hay que decirlo, y es un hecho, durante el pasado también el departamento lo ha hecho como manera preventiva, pero lamentablemente hemos visto que han pasado los años y se han quedado los vagones en distintas escuelas. Este año alegadamente lo están haciendo a través de unos fondos de FEMA que consiguió el Departamento de Educación a raíz del huracán, pero lamentablemente yo he sido maestro toda mi vida y yo considero que unos vagones no deben ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Así que yo creo que habían escuelas que consolidaron, que cerraron, que debieron haber utilizado para eso. Denis, si estamos cerrando escuelas porque hay menos estudiantes, y está bien, y ya lo aceptamos, menos estudiantes y vamos a dar eso como un hecho, y hay menos, y necesitamos cerrar porque hay que reducir. Pero, entonces, ¿por qué no caben en las escuelas que decidieron dejar abiertas? Porque si yo tengo un plan de consolidar, entonces debo haber previsto, y todo el mundo, mira, he escuchado de una de las personas más inteligentes del país una excusa ahí, random. ¿Tú me puedes explicar? A ver si yo entiendo la de él y la tuya. Bueno, yo creo que es muy difícil de explicar, y siendo suave con el Departamento de Educación y tratándolos con cariño, es una partida de inesto. Es lo menos que uno puede decir de esta gente, porque cuando cierran las escuelas, dicen que va a ser, la que dirige Educación dice, es que porque las van a remodelar, y han surgido diversos maestros y líderes magisteriales diciendo que en múltiples escuelas no hay que reconstruir nada. Ojo, y que ahí en esos vagones, le llaman módulo, van a querer darle terapias y servicios relacionados a los niños de Educación Especial Entonces, otra pregunta. Usted es verdad que está en la administración. Le pregunto, pero si ya teníamos un plan, porque es que Michu con Puerto Rico son los planes, los planes no ejecutados, los planes hechos al garete, y por más de que el muchacho aquel me lo trate de explicar, sigo sin entenderlo. La pregunta es, si era un plan cerrar escuelas porque tengo menos estudiantes, porque tengo que re-economizar, va, va, muy bien, aceptado. Y junio y julio, no era el momento para ubicar, organizar y saber qué vamos a hacer y tenerlo en proyección para que cuando llegara este mes y comenzaran las clases, ya estuviéramos preparados. No, eso no funciona así, eso nada más queda así en la empresa privada o en el mundo de los mortales, en el gobierno no. La situación es la siguiente, no debemos estar en contra de la consolidación por estarlo, pero levanté la bandera, siempre la he levantado y siempre lo he dicho, de que si nos sentábamos todos en una mesa redonda, incluyendo los maestros, los grupos magisteriales, la comunidad escolar, podíamos lograr mejores cosas en lugar de lo que está sucediendo. Bueno, es que luce fatal el gobierno. Pero es que no nos olvidemos de algo, en el verano, la secretaria de Educación aprovechó el verano para reconocer públicamente que ella cerró las escuelas, no por un criterio educativo, no por un criterio institucional, porque se lo mandó la Junta de Control Fiscal. Había que economizar dinero. Por lo tanto, el criterio educativo, el criterio de la cercanía, el criterio de los niños de educación especial, los servicios relacionados que doy, nada estuvo presente y ahora tienen escuelas receptoras con hacinamiento y tienen que poner los vagones en esto para poder... Está bien, pero supongamos, le damos como bueno y le hemos deseado siempre mucho éxito, pero lo que pasa es que algo pasa aquí y yo lo que necesito es que alguien me lo explique, clara y llanamente. O sea, estos fondos vienen de FEMA, pero hay un plan de que la Junta ha adjudicado, hay que reducir, hay que cerrar, hay que quitar, pues está bien, pues ya el jefe dijo, pues habrá que hacer. Ya ese cuestionamiento está adjudicado. La pregunta es, ¿cuál fue el plan para hacer lo que se dijo que había que hacer? Si yo tengo que sacar estudiantes, ¿dónde los voy a meter? ¿En un vagón? Ese era el plan, ese era el plan. Ese es nuestro mayor reclamo de que las cosas se tienen que hacer con orden y que se deben escuchar cada una de las partes y yo le he dicho, he sido consistente, lo dije en la reforma educativa, fui consistente con mi voto en contra de la reforma educativa porque soy maestro y he visto que este inicio de clase, que la secretaria y la administración tiene aproximadamente 60 horas. 60 horas tienen para que el lunes cuando vayan a comenzar nuestros estudiantes, tengan un buen espacio para que puedan recibir ese pan de la enseñanza. Alguien ha dicho que lo que pasa es que era mejor pagar los vagones, porque, claro, era mejor pagar los vagones porque era con FEMA. Es que estamos en una situación, ups, extraña de cosas con FEMA. Y es una consecuencia de la palabra que tú dices, de la falta de plan. Miles de maestros hoy sin nombrar, comedadores escolares sin alimento, escuelas sin energía eléctrica, escuelas con problemas de infraestructura. Hay escuelas con graves problemas de infraestructura y no hay ni un solo vagón de eso. Hicimos esto porque teníamos los chavos de FEMA. Pregunto, me quito, me voy para casa. Hice el ejercicio y compartiendo las palabras del compañero, llamé a seis pueblos distintos, distintas escuelas. Si encuentran maestros, faltan de por nombrar. Hay una escuela en Naranjito, que es la Rubén Rodríguez, la escuela superior vacacional, que alegadamente hacen falta ya una veintena de maestros y no han sido nombrados. Hay otras escuelas que la transportación escolar, los municipios, le bajaron el presupuesto y hay problemas serios. Y yo lo que digo es que el beneficio de la duda lo tenemos de aquí hasta el lunes, que tenemos 60 horas, para que mi administración resuelva los problemas que tiene con las escuelas públicas de Puerto Rico y que nuestros niños se puedan recibir el lunes temprano en la mañana a las 8 de la mañana y tenga un inicio escolar exitoso. Y se queda sobre el tapete el sentimiento de que, pues, como FEMA nos iban a dar los chavos y podíamos solucionarlo por esa esquina, pues, el plan que teníamos, si era que había un plan, claudicó y fuimos a este y aquí están los chavos para poner los vagones y algo así se me queda como en la cabeza y todavía que cualquier analista que me lo explique... Tomo la frase de la profesora Vázquez de Inglés de la Escuela Superior de Villalba. Dijo, el peor inicio de clase en la historia del sistema de educación. Luego de veintipico años de enseñar, tiene bastante standing para decir lo que está ahí. Me tengo que ir, sin embargo, la opinión del Tribunal Supremo paraliza la sentencia que declara inconstitucional las escuelas charter. O sea, que van... Bueno, no hay una decisión en los méritos. Un poco lo que paralizó es el que se detenga el proceso. La decisión de la juez Cancio fue una gran decisión muy pensada, muy analizada sobre el derecho de fondos públicos vis-à-vis el uso de fondos públicos en escuelas privadas. Yo tengo la esperanza difícil de que el tribunal no revoque a la juez. Pero es una gran sentencia la de la juez, que espero que no se revoque en sus méritos. Bueno. Solamente me remito en que tenemos 60 horas, mi administración tiene 60 horas, para que el lunes nuestros estudiantes puedan llegar y puedan tener un inicio exitoso de clase. Y mucho éxito a mis compañeros maestros, que sé que siempre están bien pendientes. Así es, y que están echando el resto también. Siempre le deseamos el mejor de los éxitos a la secretaria. Aquí, simplemente, lo que queremos es ver que esto camine y que funcione. Y algo se nos está quedando atrás, o algo faltó, o algo no entendimos. Y luce mal. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con más del que sigue alegrando a tus tardes. Viva la tarde. Y ya volvemos. ¿Algo? ¡Suscríbete al canal!